Wilson Dornel, que porque varias autoridades de gobierno, tanto de Uruguay como de Brasil, se reunieron para generar un acuerdo y una especie de política de seguridad pública. ¿Cómo estás, jueves de día? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas. Así es, las autoridades tanto de Brasil como de Uruguay se dieron cita aquí en la ciudad de Riviera. Está el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior y también el ministro de Defensa, también con las autoridades, diversas autoridades aquí de la frontera, ya sean locales como también nacionales. Algunos de los puntos que van a tratar durante el día, porque esto va a culminar a las 5 de la tarde, bueno, trabajo sobre narcotráfico, se va a trabajar sobre el crimen organizado, también sobre avigeato, se va a trabajar sobre los pasos de frontera y, por supuesto, lo que está en la mesa de todos los días es el trabajo de los grupos de narcotráficos en las diferentes pandillas que están dominando y que están generando tanto caos aquí en la ciudad de Riviera. Lo que sí llamó la atención fueron las palabras del ministro del Interior que luego de finalizar las presentaciones aquí en el anfiteatro, mencionaba sobre el trabajo que está realizando el ministerio del Interior a nivel del país, también mencionó algo al respecto de los números, de lo que significan los homicidios, los robos, y resaltó que el helicóptero que estuvo aquí en la ciudad de Riviera volvió a Montevideo y hoy ya está aquí una vez más en el departamento de Riviera. También reconoció que cuando estuvo el helicóptero en la ciudad de Riviera, los números descendieron y luego que se fue del departamento de Riviera, las diferentes pandillas volvieron a atacar en algunos de los barrios o uno de los barrios con más problemas aquí en la ciudad de Riviera. Bien, Wilson, ¿qué dijo el ministro de Defensa? Vos decías recién también está el ministro de Defensa, está el canciller de la República. ¿Qué dijo García a propósito de lo que es precisamente este trabajo de seguridad binacional entre Brasil y Uruguay? Bueno, nosotros tenemos ya palabras del ministro de Defensa que entre algunas de las cosas resaltaba la visita que estuvo con su par de Brasil y estas eran sus palabras al respecto de este encuentro y de todas las expectativas generadas de este evento aquí en la frontera. Y entre las cosas que hablamos fue de coordinar tareas de intercambio de información en frontera. En el caso concreto del ministerio de Defensa, profundizar el intercambio de información en materia de vuelos con las fuerzas aéreas de ambos países y en materia de acciones en territorio terrestre, coordinar para hacer en el futuro ejercicios tanto al lado uruguayo como al lado brasileño en espejo. Brasil tiene hace muchos años una operación que se llama Ágata que hace el ejército brasileño una faja importante de frontera hacia el lado brasileño y nosotros tenemos frontera segura. La idea que tenemos dentro de un tiempo es coordinar para hacer de los dos lados de la frontera en espejo, en forma simultánea, ejercicio de nuestros ejércitos. Bien, estas eran las palabras del ministro de Defensa y también no logramos que hablara mucho Fernando Bustillo, pero si bien casi fuera de cámaras hablaba con los periodistas antes de brindar la nota, tiene muchas expectativas de que se materialice todo lo que se plasmó en los papeles en el día de hoy y estas seguirán algunas de sus palabras. Estamos llevando adelante un decreto para crear la comisión que hace a los aspectos fronterizos y a propósito de lo cual una vez conformada también estamos trabajando en un decreto ley para el desarrollo precisamente fronterizo. Muy bien, muchísimas gracias Wilson por este contacto. Estaremos ampliando esta información en la edición central a las 18.45 y seguimos en el tema porque el Ministerio del Interior desplegará...